Buenas tardes ya a todos. Tenemos hoy la fortuna de tener con nosotros a un panel con muchísima experiencia. Tenemos con nosotros al director general de CISA, Manuel Casanova, por favor. Tenemos también con nosotros a Ignacio Álvarez, que es el director técnico de automatización y digitalización industrial en Siemens. Tenemos a José Antonio Cascayana, que es del Centro de Innovación de Ciberseguridad CAIN en Telefónica Tech. Y por último tenemos con nosotros a Sergio Vidal, que es director comercial de automatización en procesos industriales en Schneider Electric. Tenemos representantes de importantes ingenierías, fabricantes, centros tecnológicos y yo creo que vamos a tener un panel de lo más interesante hoy para finalizar esta mañana, esta sesión de mañana. Bueno, me gustaría empezar poniendo en contexto, bienvenidos antes de todo, me gustaría empezar a poner en contexto qué es eso de los sectores críticos. ¿De qué sector estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando sobre todo del sector eléctrico, del sector transporte, del sector ferroviario, el tema ferroviario. Y aquí tenemos representantes con mucha experiencia en ese sector, en el sector eléctrico, pero también Hoyland Gas. Hoyland Gas es uno de los sectores quizá más maduros en algunas otras regiones del mundo. Y vamos a hablar de ese tipo de sectores. Y vamos a hablar de la digitalización industrial, de la industria 4.0. En un panel anterior nos hablaron varios de los CISOs de organizaciones españolas de la transformación digital. Y hoy, pues, lo que vamos a hacer es hablar de cómo, cuáles son esos retos en esos sectores críticos del ámbito industrial. Y me gustaría poner en contexto cuáles son los principales proyectos que se están abordando de Industria 4.0, de digitalización industrial. Y esos proyectos, os voy a mostrar un pequeño estudio del cual me gustaría resaltar cuatro tipos de proyectos principales en el ámbito de la industria 4.0. El principal, como veis ahí, es la monitorización del rendimiento. Estamos hablando de eficiencia. Los indicadores OE, ese, como veis, es el tipo de proyecto en industria 4.0 que más se está llevando a cabo. Pero también con esa monitorización de rendimiento, lo que sería conseguir la mejora de la producción, de la operación en el ámbito industrial, el control de la calidad y, por supuesto, la gestión del mantenimiento, mantenimiento predictivo que creo que todos los que están hoy sentados aquí en este panel, pues muchos de esos proyectos los están abordando desde sus organizaciones. Pero no solamente estamos hablando de proyectos industriales, también hay barreras, hay dificultades para abordar la industria 4.0, esa digitalización. Y las principales barreras, os voy a mostrar otro estudio, en este caso de Everest, nos dicen que esas barreras son sobre todo la resistencia al cambio. En el ámbito industrial suelen ser muy tradicionales, les cuesta llevar a cabo cambios dentro de su forma de hacer las cosas e incorporar nuevas tecnologías. Entonces ese es quizá el primer reto que se encuentra la digitalización en esos sectores críticos. Pero también la falta de formación y la falta de estándares. No podemos nombrar un estándar de la digitalización industrial que podamos utilizar y yo creo que de eso vamos a hablar ahora. También un alto riesgo, puesto que las inversiones para abordar la digitalización industrial no es nada barato. ¿Cómo deben de prepararse las organizaciones para llevar a cabo la digitalización industrial? Bueno, pues yo propongo tres acciones para llevar a cabo esa preparación hacia la digitalización. Una de ellas sería evaluar el riesgo que tienen los proyectos de industria 4.0. El dotarse de capacidad propia, no solamente basarme en los proveedores para que me ayuden con la digitalización, sino tener mi propia capacidad y por supuesto que los proveedores tengan esa capacidad. Y por último, la nueva resiliencia que se conoce por no solo ser capaz de responder ante los desastres, sino también adelantarnos a esos desastres. Y sobre eso vamos a hablar. Y me gustaría hacer la primera pregunta que muestro aquí a Ignacio Álvarez. Ignacio, ¿cómo deberían de prepararse, en tu opinión, las organizaciones de esos sectores críticos que hemos mencionado para llevar a cabo la adopción de la industria 4.0, pero con un riesgo asumible? Es decir, sin que sea un desastre. Vale. Bien, en principio yo te diría, empiezo por el final de la pregunta, lo del riesgo asumible, porque creo que no es que sea un riesgo asumible, sino que realmente va a ser una necesidad y que voy a tratar de explicar durante los dos o tres minutos que me va a tratar de llevar esta pregunta. Realmente creo que lo que han es de fortalecerse en básicamente seis pilares. Yo diría tres pilares verticales, tres pilares horizontales y veremos que todos ellos están totalmente imbricados unos con otros. En cuanto a los verticales, yo diría que el primero sería el time to market, que quizás es el que menos aplica en lo que serían estas industrias críticas, pero que es muy importante porque realmente nosotros como usuarios ya no queremos comprar lo que nos quieren vender, sino que queremos lo último, lo mejor y encima a ser posible a menos precio. Y además, si en vez de ser cada dos años y me lo renuevas cada año, mejor que mejor. Con lo cual, hay veces que cuando se habla de digitalización se habla de los datos. Yo creo que hay un paso previo y ese paso previo es el time to market, cómo conseguir este time to market y eso se resuelve con lo que se denomina como el gemelo digital. Eso es lo que nos va a decir que tiene que ser un riesgo asumible. Dicho de otra forma, si mi competencia trabaja en este time to market y llega a obtener rendimientos pues en presentar productos al mercado un 30% antes que yo o consigue ahorros demostrados e incluso hasta un 10%, pues no es que sea asumible, es que o es o al cabo del tiempo acabaré moviendo. El segundo vertical sería la disponibilidad. Yo creo que eso no es necesario explicarlo a nadie. Y el tercero sería la eficiencia, como tú me bien has dicho también en la introducción, en el sentido de que si además es necesario producir más barato porque nos lo va a exigir el que nos va a comprar, pues la eficiencia es un caso claro y a lo mejor un ejemplo podría ser el tema de la eficiencia energética. Cuanto menos pago de electricidad, cuanto más picos elimino, menos pago. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Y después, tres horizontales, ¿por qué? Porque aunque estén imbricados con los verticales, son horizontales a esos tres verticales, ¿vale? Entonces, el primero de ellos sería, me permitís que le llame la información y no los datos, porque se habla siempre de que digitalización son datos. Para mí datos no valen para nada, lo que es necesario es la información. Es decir, esos datos con ya una información de lo que realmente tienen esos datos, ¿vale? Y también se habla mucho de la conectividad. Yo creo que la conectividad es el elemento necesario para tener esos datos, ¿vale? Pero no es el fin en sí, el fin en sí es la información, ¿vale? Y si además lo imbricamos a lo que teníamos al principio del time to market y en cuanto al gemelo digital, y todos esos datos que conseguimos del gemelo digital, más posteriormente de esa producción, los unimos y los añadimos a lo que podría ser la inteligencia artificial, pues entonces ya miel sobre hojuelas. Dicho de otra forma, estamos imbricando que incluso en el siguiente pilar que voy a hablar, que es del tema de la ciberseguridad, bueno, pues esta información ligada con el gemelo digital y ligada con los datos y esa conectividad, pues nos puede llegar a detectar incluso ataques de ciberseguridad. ¿Vale? Es decir, si yo tengo, digamos, un machine learning de lo que sería mi instalación, con lo cual consigo un mantenimiento predictivo, con lo cual consigo eficiencia, y además detecto una combinación de eventos como pueda ser algo que venga a través de un IDS, bueno, pues la suma de las dos cosas lo más probable es que sea un ciberataque, ¿vale? El tercer, o el quinto pilar sería la ciberseguridad. En definitiva, toda esta digitalización me lleva a conectar cosas que hasta ahora no estaban conectadas, con lo cual implica una mayor superficie de ataque, nos hace falta protección, y ya el último pilar que yo diría es la formación y la concienciación. Es decir, si yo refuerzo todos los pilares, pero todas las personas que están trabajando conmigo o la dirección de la empresa no está concienciada de que necesito poner ciberseguridad, no estaré consiguiendo nada. Podré tener el mejor hardware, el mejor software, el mejor equipo, pero si mi eslabón más débil son las personas y no las tengo concienciadas y formadas, ya no solo en digitalización, sino también en ciberseguridad, no estaré consiguiendo nada, ¿vale? Totalmente de acuerdo en que las personas son la clave para que esos pilares puedan llevarse a cabo en la estrategia de las organizaciones de digitalización. Y vamos con Manuel, muy relacionado con lo que empezabas hablando sobre riesgos. ¿Cuál es, en tu opinión, Manuel, y en tu experiencia sobre todo, los principales riesgos de ciberseguridad que deberían preocupar a estas organizaciones industriales a la hora de adoptar la industria 4.0? Muy bien. Como bien decía Nacho, uno de los grandes problemas que tiene la industria a día de hoy o las grandes infraestructuras críticas, como los ferrocarriles, sector eléctrico, etc., es la concienciación propia de su personal y la formación de su personal. Aparte que hace falta mucha inversión en equipamiento, en software, en análisis, en analytics, para poder analizar todos los riesgos. Lo más importante quizás sea la formación de personal. Hace falta una gran formación para el uso de los sistemas, para uso de los softwares muy especializados. Cada vez los softwares son más especializados y más complejos porque los ataques cada vez también son más complejos. Es decir, tenemos muchos dispositivos conectados que hace 5, 6, 7 años eran impensables. Imaginaros una protección eléctrica de muy alta tensión que solo hace 6, 7 años ni siquiera su firmware estaba preparado para poder detectar un ataque. Entonces, bueno, esto está cambiando muy rápido. Los softwares se están actualizando muy rápido y hace falta, por supuesto, muchísima formación de los operadores, del personal que hace instalaciones, montajes y puestas en servicio. Nuestra experiencia a día de hoy es que ahora se está empezando a concienciar fuertemente en algunas grandes infraestructuras, en nuestro caso fundamentalmente los ferrocarriles, y los sistemas de control centralizados cada vez se convierten en más críticos, ¿no? Porque hay un nivel de operación, cada vez se exponen más los software a terceras, a datos, a cantidades ingentes de datos que van a parar a través de intranets o de extranets y, evidentemente, la seguridad de esos datos cada vez se está convirtiendo en más crítica. Cada vez más también los operadores quieren tener más operación desde fuera del propio sistema. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite, ¿no? Como la tecnología lo permite, pues todo el mundo quiere operar desde cualquier sitio. Esto tiene un problema muy grave, muy grave, que es que la operación permite hacer cosas que pueden generar incidentes graves, por ejemplo, disparos intempestivos, indisponibilidades y en un sistema ferroviario, pues evidentemente tienes el riesgo de las personas. Y en un sistema eléctrico, pues tienes el riesgo de las fallas a terceros, ¿no? Incluso a industrias, a industrias muy grandes, a sectores eléctricos enteros, etc. Entonces, en nuestra experiencia ahora hay que atacar a dos pilares fundamentales. A que haya una conciencia mayor en las propias organizaciones y que cada vez haya mucha más formación sobre los sistemas críticos y sobre los softwares avanzados. O sea, que la falta de capacidades de las tecnologías que hay en el ámbito de la digitalización industrial, como comentabas, la falta de conocimiento y capacitación para abordar la ciberseguridad serían, en tu opinión y en tu experiencia, fundamental los riesgos principales. ¿Y qué opinas sobre esto, José Antonio? ¿Cuáles son, basado en tu experiencia, los riesgos principales? Después de la buena contextualización que nos hizo aquí Nacho, de introducción, fenomenal, y la experiencia de Manuel en el grupo SICA, pues, bueno, ya poco queda, ya que decir. Casi los que hablamos de últimos ya parece que está todo dicho. Y, bueno, antes de empezar, bueno, me siento como en mi casa. Quería agradecer a INCIBE que me haya invitado a participar y poder ver, después de asistir 15 años a la ENISE, poder ver desde el escenario el auditorio, en vez de ser al revés. Entonces, bueno, quería dejar constancia de ello también. Bien. Entonces, bueno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de infraestructuras críticas, estamos hablando del mundo T, donde la clave, en este caso, es el proceso, más allá de la información. Entonces, un fallo mecánico, una infraestructura crítica o en una planta, bueno, pues, genera un desastre, una pérdida económica. Pero, si es un ciberataque, lógicamente no va a ser solo la pérdida económica. Puede provocar desastres medioambientales, daños personales y pérdidas de competitividad de la empresa. En julio de este año, Gardner publicó un documento en el que afirmaba que para el 2025 los cibercriminales ya habrán sido capaces de hacerse con procesos productivos y manejarlos a su antojo para generar daños a humanos. No sé, parece como se están dando el siguiente paso del ransomware. Primero te secuestro la información, si no me pagas, me quedo con ella y la expongo. Y ahora parece que están armándose, según Gardner, para hacerse con procesos industriales. ¿El siguiente paso puede ser que cobren por liberarlos? Pues no lo sabemos, no lo podemos saber en estos momentos. Pero sí que es un dato que me resultó chocante y a la vez inquietante. Los entornos OT, infraestructuras críticas, además de ser golosos, por decirlo de alguna manera, para los ciberdelincuentes, también lo son para la competencia y también como infraestructura crítica para otros estados. Con lo cual la exposición al riesgo, y sobre todo tras la digitalización, etc., y el aumento de la superficie de exposición, pues tiene como más enemigos, más potentes, con más recursos que a lo mejor los sistemas IT tradicionales. Y por último, para responder la pregunta, así unas pequeñas pinceladas, aunque creo que ya está todo dicho, evidentemente los riesgos, el principal, es el factor humano. Pero yo creo que en OT, en IT, en IoT y en todo lo que vaya a venir luego, el factor humano, siempre vamos a seguir pinchando USBs, insertando tarjetas de memoria que encontramos en el aparcamiento, abriendo correos. Que ya no solamente es tenerlo, sino retenerlo, que es difícil retener también ese talento. Y luego, el siguiente riesgo en este caso, de lo que estamos hablando, de tecnologías de la operación, infraestructuras críticas, son las modificaciones de parámetros que controlan los procesos. Alteración de esos parámetros, lo que hablábamos, puede causar daños, alteración de las recetas, de los componentes y llegar a perjudicar al ser humano y al ecosistema. Y luego otros son los tradicionales, también que se comparten con el mundo IT. El tema es de malware, modificación de bases de datos, accesos no autorizados, que es algo muy crítico también, que supongo que tenemos ocasión de comentar más tarde. Y ataques de denegación de servicio, etc. Un sinfín de posibles riesgos en este entorno. Y para finalizar con esta pregunta, Sergio, ¿cuáles consideras tú que son, en tu opinión, los principales? Dos principales riesgos. A ver, ¿qué más decir después de lo que nos han comentado nuestros compañeros de panel? Es importante pensar que tenemos, que estamos delante de la industria en general en esta zona del mundo, en Europa. Es una industria que tiene muchos años. Desafortunadamente no hay muchas plantas nuevas donde puedas construir algo desde una hoja blanca de papel, donde todo es más fácil. Aquí tenemos que entrar en instalaciones bastante obsoletas que se han de renovar para conseguir este proceso de digitalización. Es un proceso técnico que es un desafío. Y que, personalmente, creo que hay muchas empresas al respecto, no tantas en el ámbito de OT, pero que pueden dar esas soluciones técnicas. Y las empresas están obligadas en ir a esa dirección de la digitalización para sobrevivir en el futuro y para ser competitivas. Todo esto va ligado, sin ecuánum, a un nivel de ciberseguridad que ha de estar al nivel máximo. Y estamos hablando de instalaciones críticas, estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de seguridad nacional. Y desde este sentido, el gobierno tiene un impulso, debería tener un impulso importante en crecer la normativa para que estas instalaciones cumplan los requerimientos más estrictos a nivel de ciberseguridad. Como habéis oído en otras ponencias a lo largo de la presentación, España está a un buen nivel a nivel general y T, a nivel de OT nos queda mucho camino por recorrer. Hay otros países que están mucho más adelantados que nosotros a nivel de OT, a nivel de la industria. Se ha hablado de Israel, del Medio Oriente, donde han tenido ataques serios, que como he comentado antes, se ha involucrado la seguridad nacional del país. Entonces, bueno, las empresas se han de poner las pilas al respecto, hay empresas que pueden dar esos servicios, e internamente se ha de crear esa concienciación de ciberseguridad. Porque, como hemos repetido mil y una vez, al final son las personas, se ha de crear esa concienciación, se han de crear los procesos internos, se ha de crear el governance interno para poder, digamos, ser la primera línea de defensa en ciberseguridad para toda instalación industrial. Pues me quedo con una frase que has dicho, que las empresas tienen que ponerse las pilas y en base a ponerse las pilas te hago la siguiente pregunta a ti, Sergio, que sería qué capacidades, qué pilas propias, es decir, la propia organización, en cuanto a ciberseguridad, tienen que ponerse para adquirir, lógicamente, esa capacidad de digitalización industrial de forma segura. Sí, esto, evidentemente, dependiendo del tamaño de la empresa, se puede permitir más o menos un departamento de ciberseguridad al uso. Es evidente que la ciberseguridad, como toda tecnología avanza a pasos gigantes, va cambiando continuamente. Y para una empresa, mantenerse al top de la información, tener un departamento técnico que se mantenga a ese nivel puede ser complicado y tal vez eso es más recomendable que lo tenga con unos terceros. Pero sí que de verdad deberían invertir en esa organización interna que dé apoyo, que dé formación, que dé governance de las personas, de los procesos y eso debería estar dentro de la empresa. Realmente creo que es donde la empresa debe invertir más en sus personas porque el nivel tecnológico, a lo mejor, queda, debería dárselo a unos, digamos, a unos partners, llámenlos partners, empresas externas que vivan el día a día de la innovación tecnológica al respecto. Y José Antonio, ¿cómo crees tú que deberían adoptar esas capacidades de ciberseguridad para llegar a una buena digitalización industrial? Yo normalmente esta pregunta la suelo responder con una similitud. Estamos partiendo de una infraestructura que no está conectada, es como un castillo, algo totalmente aislado, aunque no invulnerable, se puede acabar penetrando. Entonces, bueno, ¿cómo se protege ese castillo inicialmente? Es lo que tenemos que trasladar al mundo digital, ¿no? La protección física, ¿cómo la movemos al mundo digital? Pues bueno, antes de digitalizarse, ese lugar supuestamente aislado, ahí tiene un inventario de activos, de personas, de controles de accesos, etc. A la hora de digitalizarse hay que seguir manteniendo, ¿no? Entonces, una de las capacidades que tienen que tener es controlar qué activos y qué comunicaciones tienen esos dispositivos internamente y con el exterior. Cuanto más expuestos estén, más vulnerables, como hablábamos antes, ¿no? Aumento de superficie de exposición. También está el concepto del shadow IT, ¿no? Esos elementos que están en las organizaciones y que escapan al control de sistemas y del SGSI, pero que están allí. También tenemos el shadow OT. Es algo que tenemos que descubrir. No se puede permitir que alguien venga y pinche un dispositivo desconocido, no autorizado dentro de nuestra organización. Esa sería una de las capacidades, ¿no? Por resumir que vamos mal de tiempo, otra muy, muy importante sería el control de accesos, ¿no? Nadie puede entrar a una planta nuclear si no está autorizado. Y puede entrar como personal o puede entrar como invitado. También va a tener que tener una serie de accesos, ¿no? Identificación y acceso a ciertas partes. Lo mismo tiene que suceder con el proceso de transición hacia la digitalización, ¿no? Tiene que haber una política clara de accesos, de autenticación y control de accesos, tanto de manera presencial como, sobre todo, remota, que es de lo que se trata, ¿no? De la digitalización. Y, bueno, por ponernos más, lo mismo que tenemos cámaras de videovigilancia en nuestro entorno, lógicamente, es fundamental monitorizar el tráfico de red y las comunicaciones. Lo mismo, a modo de resumen, pues, control de gestión de las redes es algo fundamental. Volvemos otra vez a la formación, concienciación, capacitación, que es algo que yo creo que tenemos que insistir mucho. Y siempre nos quedaremos corto. Planes de contingencia, protección de activos y, sobre todo, monitorización y gestión. Respecto a cómo hacerlo, pues, bueno, habría que elegir a los mejores proveedores, hacer una evaluación previa de proveedores, elegir a las mejores personas dentro de la organización, capacitarlas para que ese proceso sea lo más fácil y menos traumático. Hemos visto que uno de los principales problemas es la aversión al riesgo, ¿no? Al cambio, el miedo al cambio, que parece mentira que a estas alturas sigamos con ese tema. Y, sobre todo, eso, formación y capacitación. Y, bueno, aquí me permito dar un consejo, ya que estoy en buena compañía, ¿no? Recomendar los recursos de INCIBE, lógicamente, es fundamental en cuanto a formación y capacitación. No sé qué tal parece, don José, que creo que CCI sois o somos punteros en este aspecto y pioneros incluso, ¿no? Hay mucho máster de ciberseguridad, mucho curso de ciberseguridad, pero foco industrial yo creo que es una oportunidad. Y, bueno, a los hechos me remito. Gracias por la alusión a la escuela. Como alumno. A la escuela que tenemos aquí, pues, también a Ignacio Álvarez, que es profesor, ¿no?, de esta escuela. Ignacio, pues, para completar lo que José Antonio comenta, que ha dejado un poco hueco, ¿no? Mis dos compañeros me la han puesto súper difícil y yo se lo voy a poner más difícil todavía, Manuel, ¿vale? Pero a mí me gustaría, sobre todo, que identificaras aquellas capacidades que no deberían de faltar nunca para que una organización aborde la digitalización industrial de forma más o menos segura. Yo añadiendo, o sea, ratificando todo lo que han dicho ellos, me vas a dejar que me vaya un poco por la tangente y aluda a la normativa, que normalmente no me gusta hablar de normativas, sino de conseguir cosas, ¿no? Pero me la han puesto tan difícil que ya voy a decir, bueno, pues, ¿qué es lo que quedaría de lo que no han dicho ellos? Bueno, pues, a mí me gusta mucho la 62-443, ¿vale? Y la 62-443 lo que habla es de que, ¿quiénes son los actores que intervienen en el proceso T? Pues, son el propietario, el fabricante y el integrador, ¿vale? Pues, el propietario, que al final es el responsable, lo que tiene que conseguir es que, como decía muy bien antes uno de mis compañeros, hay veces que el cliente o el propietario es pequeño y no puede dotarse de recursos porque entonces no ganaría, ¿no? Bueno, pues, haz una simbiosis junto con tu integrador y con tu proveedor para conseguir que entre todos podamos conseguir o lograr esa ciberseguridad, ¿vale? Y, bueno, también lo que decían, apoyarse en terceros, es decir, empresas pequeñas no van a poder tener posibilidad de hacerlo por sí solos y, como siempre, aunque no tengan posibilidades, sí tienen que formar y concienciar a sus, digamos, trabajadores, ¿vale? Muchas gracias, Ignacio. Y para terminar ya con este panel, Manuel, en tu experiencia, sobre todo, ¿qué capacidades estáis vosotros también adoptando dentro de vuestra organización para abordar esos proyectos de digitalización industrial y cómo lo hacéis? Como bien saben todas las personas que hay aquí, mis compañeros mucho más, yo creo que todo el mundo tiene claro que formar al personal es una tarea de largo plazo, no es una tarea de hoy para mañana, es decir, hace falta infraestructura, hace falta laboratorios, hace falta software, software complejo, que es caro, que es costoso, entonces la formación, digamos que es la parte crítica de poder prestar servicios, bueno, él ha hablado de integradores, nosotros en definitiva en el mercado funcionamos como un integrador, es decir, lo que hacemos es integración de sistemas y software muy especializado para los sistemas críticos y al final sin estas personas muy formadas, muy cualificadas, pues prácticamente no podemos prestar esos servicios, por mucho que tengamos laboratorios con equipos Siemens, Schneider, ABB o del fabricante que sea, si no tenemos el personal muy cualificado en todas las aplicaciones software, que son las que, digamos, a día de hoy se usan para la mitigación de eventos de ciberseguridad y de análisis de todos los eventos que se pueden producir, que son infinitos, o sea, que a ver los sistemas tienen mucha más complejidad desde el punto de vista del software, pues ocurre que la formación es, digamos, la clave, pero además hay que tener paciencia, no es la formación a corto, es la formación que requiere varios años de formación y una de las cosas más complicadas para las empresas pequeñas es mantener el talento, ya sabemos que estamos en un mercado competitivo y que… Global, 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 que alguien puede ir a trabajar mañana a Nueva York o a Alemania o a Inglaterra o a Madrid o a Barcelona y puede trabajar prácticamente desde casa o desde un acceso a sus propios laboratorios, entonces es bastante complicado mantener el talento, pero las empresas que se distinguen de otras son aquellas que son capaces de mantener el talento, sean pequeñas o grandes. Una cosa muy interesante que pasó en el siglo XX es que una vez le preguntaron a John Kendall, presidente de Digital, que por qué una empresa tan pequeña podía competir con una tan grande. Estamos hablando de Digital contra IBM. John Kendall respondió que lo pequeño es hermoso. ¿Eso qué significa? Que, bueno, las organizaciones pueden ser muy grandes, pero a su vez pueden ser muy lentas, pueden ser poco evolutivas y además no retener el talento. Entonces, bueno, en lo que se distingue en las empresas que queremos estar en este mercado y en este sector que tiene una evolución muy grande, es fundamentalmente buscar talento, desarrollarlo y mantenerlo. Esa es la clave, yo creo, del éxito de cualquier empresa que quiera estar en este mercado. Pues sí, el talento es la clave. Yo creo que nos quedamos con esa última frase y pido un fuerte aplauso a los participantes en este panel por compartir su experiencia. Gracias. 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 Gracias.